Buenos días Buenos días, raza Acompáñenme a darle el alimento a mis caballos Ya les dimos la alcohólica Y ahora toca el prima max ¿Qué horas son? Las 7 de la mañana Se nota Para los que preguntan ¿Cómo duerme la fiesta María Malibran? Todos los días a las 2 de la tarde Ya, ya, ya